Este túnel no sólo es el más largo, sino también el más profundo de toda América. ¿Qué? Con una profundidad de 900 metros bajo la montaña. ¡Madre mía! ¡Madre mía, familia! Más de 930 metros de ingeniería pura. ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haberle dado click a este videazo, familia. Porque como ya lo vieron en el título, vamos a reaccionar a el túnel del Toyo. El túnel más grande de América. Ustedes me lo recomendaron muchísimo. Me dijeron, oye, ¿ya viste algunas obras que hemos construido en Colombia y te sorprendieron? Pues checa este túnel porque seguramente te vas a quedar boquiabierto. Así que bueno, pues aquí lo estamos trayendo al canal, familia. Voy a conocerlo porque la neta sí me genera mucha curiosidad. Es el túnel más grande de América. O sea, ustedes son unos chingones para la ingeniería. Pues venga, familia, vamos a darle. Pero antes, no olviden dejar su buen like. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y también, familia, por aquí les aparece mi Instagram. Por si quieres ser la siguiente persona en recomendarme algún video nuevo. Ahora sí, feliz lunes, familia. Vamos a darle porque ustedes saben que pa' mañana. Pa' mañana es tarde. ¡Venga! Bienvenidos a una edición especial de noticias. Hoy nos adentramos en un hito monumental que ha sacudido los cimientos de la ingeniería no solo en Colombia, sino en toda América Latina. ¡Opa, venga! Nos referimos al proyecto colosal del túnel Guillermo Gaviria Cheverri. Una hazaña que ha marcado un antes y un después en el panorama de la construcción. ¡Uf! Me imagino. El mundo del que hablamos se erige majestuoso como el más extenso de todo el continente americano. ¡Uf! ¡Toma eso! Fue en la mañana del 6 de octubre, alrededor de las 7 y 30 am, cuando la tierra tembló y un muro de roca, con una altura de 3.5 metros, cedió ante la presión, completando así la excavación del túnel más largo de América. Este logro, que lleva el nombre de Guillermo Gaviria Cheverri, es sin duda alguna un motivo de orgullo para Antioquia y para toda Colombia. Las obras, bajo la supervisión de la gobernación, están alcanzando su clímax. El primer tramo, con 7 túneles, 17 puentes y 4.4 kilómetros de vías al descubierto, se espera que concluya en el primer semestre del 2024. Más de 63 meses de arduo trabajo... ¡Ja! ¡63 meses! ...en el encuentro casi perfecto en la excavación de este gigantesco túnel, con una precisión del 100% en la alineación de sus diferentes... ¡Wow! ¡Cinco años, amigo! ...y otro desde Giraldo y otro desde Cañas Gordas. Y fue precisamente en este punto, cerca de las 7 y 30 de la mañana, que una poderosa explosión marcó el inicio de una nueva era en la infraestructura carretera del continente. Pero la magnitud de este logro no termina aquí. Este túnel no solo es el más largo, sino también el más profundo de toda América. ¿Qué? Con una profundidad de 900 metros bajo la montaña... ¡Madre mía! ¡Madre mía, familia! ...más de 9.730 metros de ingeniería pura. ¡Uf! ...un sueño acariciado durante más de cinco décadas. Ahora se materializa ante nuestros ojos. ¡Qué locura! Desde hace más de 50 años, este proyecto monumental ha estado en el horizonte de Colombia. Y durante los últimos cinco años, miles de hombres y mujeres, obreros, ingenieros y especialistas en diversas áreas... ...han unido sus fuerzas para convertir este sueño en una imponente realidad. Es un triunfo que resonará a lo largo y ancho de América Latina. Sigan con nosotros para más detalles de este acontecimiento histórico. Estamos ante una colaboración histórica entre la gobernación y el gobierno nacional. Oye, estoy... ...un proyecto que trasciende fronteras y conecta... Estoy boquiabierto, familia. No lo puedo creer. En el video pasado, que yo había reaccionado de algunas construcciones en Colombia, salió un túnel que medía, creo que 12 kilómetros. No me acuerdo. Si estoy mal, me corrigen en comentarios. Pero yo había dicho, bueno, es que a ustedes les encanta hacer túneles, ¿o qué? Y alguien en comentarios me puso, no es que nos encanta hacer túneles. Es que los necesitamos porque geográficamente en estas zonas de los Andes es muy peligroso construir carreteras. Hay deslaves, hay deslizamientos de roca. Entonces es muy peligroso construir en las montañas. Y por eso optan por hacer túneles. Pero vaya, o sea, es que es una locura. Una locura. 12 kilómetros de túnel más 900 metros de profundidad. Mi madre. Pero qué increíbles obras de ingeniería tienen en Colombia. Mi madre, mi madre. Mano de obra colombiana, carnal. Impresionante. Sueños centenarios. Nos referimos al túnel Guillermo Gaviria Correa. Una obra monumental que va más allá de simples estructuras. Imaginen por un momento la visión de visionarios como el empresario Meya Trujillo, el político y diplomático Fernando Gómez Martínez y el ingeniero empresario Guillermo Gaviria Echeverry. Ah, por eso lleva su nombre. Ellos consideraron la idea de atravesar la montaña del Toyo para desatar todo el potencial de Antioquia, abriendo nuevas vías hacia el progreso en todos los ámbitos. Pero este túnel no solo es un camino físico. Qué locura, ¿eh? Es el motor que impulsará el desarrollo no solo de Antioquia, sino de todo el centro y suroccidente del país. Además, se espera que propulse el crecimiento de los puertos del Urabá antioqueño, como Puerto Antioquia, Puerto Darién y Puerto Péceis. Proyectos que se vislumbran en el horizonte para los próximos años. Es que, claro, cuánto tiempo no te ahorras que en este túnel, ¿no? O sea, de ir por la montaña, no sé qué ruta existía antes, me imagino que era atravesando montañas y demás, e imagino que eso era muy tardado. Entonces, con este túnel facilitas todo. Lo tienes a la mano, enseguidita tienes Antioquia, no sé qué carreteras conecte o con qué otro departamento conecte. A ver si nos lo dicen ahorita más adelante en este video, pero te facilita todo. Logro, las operaciones de revestimiento y pavimentación avanzan a pasos agigantados. Más de 8 kilómetros de revestimiento y 2 mil metros de pavimentación ya están completados. Pero eso no es todo. El Instituto Nacional de Invías está preparando la instalación de equipos electromecánicos esenciales para el funcionamiento del túnel, desde sistemas de ventilación hasta iluminación de emergencia y circuito cerrado de seguridad. ¡Guau! ¡Qué locura! El túnel Guillermo Gaviria Echeverri, o túnel del Toyo, ubicado entre Cañas Gordas y Giraldo en el occidente, marcará un antes y un después en la infraestructura vial de la región. Definitivamente. Y mientras esperamos con ansia su finalización, recordemos que este es solo el comienzo de una nueva era de progreso y desarrollo. Permanezcan atentos para más detalles sobre este emocionante acontecimiento histórico. ¡Qué increíble, familia! La monumental obra antioqueña se erige como el coloso de América, con una extensión que desafía los límites conocidos. Con sus imponentes 9.730 metros de longitud, el proyecto no se limita a un simple túnel, es mucho más. Este megaproyecto, dividido en dos tramos, despliega su magnificencia con 18 túneles, 30 puentes y más de 17 kilómetros de vías nuevas. Una red de infraestructura que transformará radicalmente la región, desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo y Cañas Gordas. Ah, ok, ok. Pero aquí no termina la historia. Este monumental proyecto va más allá de lo que el ojo alcanza a ver. No se trata solo del túnel principal, sino de una red compleja que involucra 17 túneles adicionales, 30 puentes y 17 kilómetros de vías al descubierto. Madre mía, compadre. Es un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. ¡Qué locura! Está redefiniendo la infraestructura de la región. Esta gigantesca empresa no solo acorta distancias, sino que promete reducir significativamente los tiempos de viaje. Se estima que Medellín a Urabá. Estará conectada con el Urabá en menos de cuatro horas y media, cambiando por completo las dinámicas de transporte y... Oigan, díganme cuántos hacían antes en esta ruta de Medellín a Urabá. Ahora, con este túnel y con esta red de 30 puentes y no sé cuántas carreteras, cuatro horas. Imagino que esto era... está como por la mitad. Antes eran como ocho horas. ¡Madre mía! En el centro y suroccidente del país. Actualmente, en todo Colombia se construyen y proyectan un total de 196 túneles, sumando más de 180 kilómetros. ¡Qué bestialidad, compadre! Nada menos que 88 se encuentran en Antioquia, destacándose entre ellos los 17 kilómetros del gran megaproyecto, con sus 18 túneles, incluyendo el más extenso de toda América. Este megaproyecto no solo es una hazaña de ingeniería, sino también un símbolo del progreso y la visión de futuro de toda una región. Permanezcan con nosotros para más detalles sobre esta extraordinaria gesta de la ingeniería moderna. Nos encontramos frente a uno de los proyectos clave para forjar la tan anhelada carretera panamericana. Un sueño que promete conectar todo el continente de sur a norte. Esta visión audaz trasciende fronteras, desde la Patagonia hasta Alaska. Y nosotros estamos a punto de presenciar su primer gran paso. Imaginen un futuro donde el Valle de Aburrá esté unido con Occidente y el Urabá en un abrir y cerrar de ojos. Los beneficios de esta empresa son incontables. Medellín y el Urabá conectados en menos de 4,5 horas. Santa Fe de Antioquia a Cañas Gordas en menos de 37 minutos. Lo que te decía. Santa Fe de Antioquia al Urabá en menos de 3 horas. 37 minutos. Gracias al primer tramo del proyecto, liderado por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Pero aquí no se detiene la historia. Un segundo tramo, bajo la dirección de la Gobernación Nacional en vías, está a punto de comenzar. Con 11 túneles, 13 puentes y 12,5 kilómetros de vías al descubierto, este segmento promete expandir aún más los horizontes de esta monumental conexión. Las inversiones hablan por sí solas. El tramo 1 ha requerido una inversión total de más de 3,7 billones de pesos. Oh, madre mía. Y se espera que toda la conexión vial esté operativa para el año 2025. Pero lo más emocionante es que esta mega obra no solo beneficiará a Antioquia, sino también a Bogotá. Ah. La capital se encuentra actualmente a mil kilómetros del puerto de Barranquilla. Pero una vez en funcionamiento, esto podría cambiar por completo. Estamos ante un momento crucial en la historia de la infraestructura de nuestro país. Y del desarrollo. Permanece con nosotros para seguir de cerca el desarrollo de este emocionante proyecto que está destinado a cambiar nuestras vidas para siempre. Colombia ostenta el récord de tener 8 de los 10 túneles más extensos de toda América. Y ahora, con un nuevo megaproyecto en camino, este récord está a punto de ser reescrito. Imaginen la tensión en el aire mientras el túnel del Toyo se prepara para convertirse en el más largo de todos, con sus impresionantes 9,7 kilómetros. Pero eso no es todo. El túnel de la línea sigue de cerca con 8,6 kilómetros. Y el túnel de Oriente, que conecta Medellín con Río Negro, no se queda atrás con sus 8,2 kilómetros de lombra. Creo, ese túnel que conecta Medellín con Río Negro es el que vi en el video pasado. Ese fue el que me dejó loco. Perdónenme, al inicio del video había dicho que 12 kilómetros, pero no son 8,2 kilómetros. Y que, por cierto, es una locura. Creo que terminas de recorrerlo en 20 minutos, algo así. Está increíblemente grande. No, es que sí. O sea, es una pasada esto, pero son súper necesarios. Geográficamente los necesitan. O sea, es imposible construir carreteras sobre las montañas. Es muy peligroso. O sea, no es imposible, pero es muy peligroso. Y construir túneles es la vía más acertada para conectar una ciudad con otra. Y te genera menos tiempo, más desarrollo. O sea, no, es que es una locura. Esto es impresionante, de verdad. Me tiene loco. Pero no nos olvidemos de Brasil, donde también encontramos túneles de gran envergadura. El túnel de Occidente, que une Medellín con San Jerónimo, se alza con sus 4,6 kilómetros de extensión. Antioquia es, sin duda, una tierra de túneles. De túneles. Pero, queridos espectadores, el suspenso no termina aquí. Los invito a seguirnos en nuestro canal, donde exploraremos a fondo esta grandiosa mega obra. Déjenos saber en los comentarios qué opinan sobre este proyecto y qué otros temas les gustaría ver en nuestros videos. Estén atentos para nuestro próximo episodio. No olviden suscribirse y mantenerse informados. Hasta pronto y que tengan un excelente día. No, increíble este video. Increíble. Familia, qué locura este video. Me encantó muchísimo. Gracias por haberme dicho que reaccionara al túnel del toyo. Porque la verdad es una pasada. Una excelente obra de ingeniería. Mano de obra colombiana. Una obra que está llevando mucho esfuerzo. Mucha inversión económica. Pero que les va a dejar mucho desarrollo y mucho crecimiento. No sólo Antioquia, sino también decían aquí que a Bogotá. Así que imagínate lo importante que va a ser también para conectar la famosa carretera Panamericana. Es una locura. Me tiene boquiabierto. Este video es una pasada. La verdad, gracias por haberme lo recomendado. Familia, ojalá que me sigan recomendando más cosas así. Porque yo quiero seguir descubriendo más mega obras que están construyendo en Colombia. Qué país tan lindo, tan maravilloso y tan desarrollado. Madre de Dios. Qué bonito. Familia, les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y también por aquí les va a aparecer mi Instagram por si quieren ir a recomendarme algún video nuevo. Ojalá que sea videos como este. Me encantó. Ojalá que cuando también... También espero que cuando visite Colombia tenga la oportunidad de conocer estas mega obras. Porque es una chulada. Una chulada. Pues bueno familia, les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense muchísimo. Y yo los veo en el siguiente video. Adiós familia.